Y bueno, en esta ocasión tengo un colaborante, un ayudante Akira nos va a decir qué instrumentos se requieren para preparar el té verde Akira-kun, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Kira. ¿Qué es? Es el burbujeo más pequeño. Ahora, lo primero que hay que hacer es poner un poco de agua en un ochaban y hacer este movimiento giratorio para calentar la cerámica para que cuando se prepara el té final no se desechamos el agua para asegurarnos que todo esté bien, el polvo esté finito porque es como una especie de talco, es muy, muy finito entonces, bueno, vamos a pasarlo por un colador y ahora sí, vamos a preparar matcha también es importante que tengan un pañito, un paño para secar el recipiente cuando se le ha puesto agua para calentar la cerámica y controlar la temperatura bueno, ahora el paso siguiente es colocar matcha y lo que sigue es le voy a poner un poquito de agua únicamente para hidratar la hoja hay personas que directamente agregan el agua yo le voy a agregar agua para hidratar para asegurarme de que todo esté bien hidratado y ahora el siguiente paso voy a despejar el campo de trabajo va a ser incorporar agua y primero movimiento circular y después un zigzagueo para poder obtener incorporar aire y mediante esa incorporación darle a la matcha un toque especial esta es la forma digamos correcta de tomar el ochaban y una vez terminado de haber hecho el movimiento de zigzagueo terminamos con un círculo y ya tenemos y listo nuestro té verde donde está la cámara aquí colocar de esta manera en la mano vamos a hacer unos giros hacia aquí y en tres tiempos ininterrumpidos lo vamos a beber después volvemos a regresar el recipiente a su posición inicial obviamente la ceremonia del té es un es un como decirlo un manojo de cuestiones simbólicas y muchas cosas que hay que tener en cuenta como son los sonidos los movimientos el té en sí y y y y y y